La Asociación de Criadores de Ganado Marismeño El Partido Popular aborda este viernes lo ocurrido en Almonte y en Punta Umbría con sus concejales Ciudadanos participa en la marcha por los derechos LGTBI de Huelva El plan de choque contra las listas de espera ha permitido intervenir a 433 pacientes más en Huelva El IPC baja cuatro décimas en junio hasta el 0,4%, su menor nivel en casi tres años Lucero en la Saca de las Lleguas Diputación ofrece unas jornadas territoriales de formación dirigida a cargos electos locales en la provincia Justicia completa la incorporación de ocho interinos para reforzar la atención a las víctimas de violencia de género en los juzgados de Huelva La nueva orden de marisqueo otorga hasta 350 licencias a los copineros a pie El programa de Aguilucho Cenizo localiza 50 parejas y 67 nidos en la campiña Conservar la tradición y dar un paso al frente hacia la modernidad y la promoción de la actividad agroganadera del municipio de Almonte Ese es el objetivo que se había marcado la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño Cuando decidió ampliar en cantidad y calidad la cita El segundo certamen agroganadero Saca de las Lleguas El año pasado, como ha explicado el presidente de la asociación, Juan Adolfo Arangüete El certamen se limitaba a una exposición fotográfica con la que mostrar y difundir la tradición de las sacas de las yeguas Pero en esta edición la apuesta ha sido definitiva porque no queremos que sea algo puntual Sino que tenga repercusión y que nuestros ganaderos se sientan orgullosos Así lo ha manifestado durante la inauguración del evento que ha estado presidida por la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González Preside este viernes 28 de junio la reunión del Comité Ejecutivo Provincial y de la Junta Directiva Provincial Que se celebra en la Casa de la Cultura de Palos de la Frontera En el transcurso de este encuentro se abordarán las dos situaciones creadas en Almonte y en Punta Umbría En la Constitución de los Ayuntamientos En el primer caso se produjo la dimisión del cabeza de lista Y ahora la dirección provincial debe decidir qué hace con sus tres ediles en el plenario Que optaron por aupar a la alcaldía a la formación con menos representación municipal Dicho acuerdo incluye que a los dos años la alcaldía pasará al Partido Socialista El objetivo de este pacto no era otro que evitar que el grupo del exalcalde socialista Francisco Bella Cuya formación fue la más votada aunque sin mayoría absoluta La decisión de los tres concejales del Partido Popular en Almonte No fue la indicación que dichos ediles recibieron de la dirección Por lo que ahora se enfrenta a un posible expediente sancionador que podría concluir con la expulsión La diputada de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Huelva María Ponce Los tres concejales en el Ayuntamiento de Huelva Néstor Santos, Guillermo García de Longoria y Noelia Álvarez Así como afiliados del Partido Naranja Participarán este viernes en la marcha por los derechos LGTBI de Huelva Que partirá a las 20 horas de la Plaza del Viejo Estadio Colombino Y culminará con la lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento Ciudadanos se suma a esta marcha como lo ha hecho siempre En las que se celebran a nivel nacional o autonómico Ciudadanos ha participado, participa y participará siempre en el orgullo Nunca ha faltado la cita ni lo hará ahora No va a permitir que se utilice a las personas LGTBI y sus derechos como arma arrojadiza para fines partidistas El plan de choque contra las listas de espera impulsado por el Gobierno andaluz desde el 1 de abril en los hospitales onubenses Ha permitido intervenir a 433 pacientes más en la provincia Mejorando así la respuesta asistencial a la ciudadanía Según los datos del último balance presentado por el Consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre En el Pleno del Parlamento, 433 pacientes más han salido de la lista de espera quirúrgica en la provincia de Huelva Lo que supone un incremento del 9,4% Si se compara el periodo del 25 de marzo al 31 de mayo de 2018 con el mismo periodo del año actual El índice de precios de consumo del IPC bajó un 0,1% en junio en relación al mes anterior y recortó cuatro décimas su tasa interanual Hasta el 0,4% su nivel más bajo desde septiembre de 2016 Según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística El organismo ha atribuido la caída de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y de la electricidad frente al aumento de precios que experimentaron en junio de 2018 La tasa interanual de junio es la 34ta tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,4% superiores a los de hace un año Nace en Almonte el reino de la marisma de la autora local Marisol Valladolid y con prólogo de Domingo Muñoz Bor el historiador y archivero municipal del Ayuntamiento de Almonte Un libro infantil juvenil editado por la editorial almonteña El Majar Editorial Son las aventuras de Lucero, un potro marismeño en su primera saca de las yeguas su viaje de la marisma hasta el pueblo, la estancia en Almonte para la Feria del Ganado y el viaje a un destino incierto a la vuelta a la marisma Un libro del que esta semana de la saca de las yeguas salía su segunda edición en solo dos meses se ha agotado la primera y que está en estos días a la venta en el stand de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño con el recinto ganadero de la Feria del Monte un clásico instantáneo que ha nacido íntegramente en Almonte para goce de todos El reino de la marisma se le augura un futuro cierto en las letras infantiles con raíz cultural El último foro de este proyecto transfronterizo organizado por la Diputación de Huelva ha contado con la participación de 15 emprendedores y emprendedoras que han presentado un total de 11 ideas de negocio ante un grupo de inversores e inversoras de diferentes puntos del país La convocatoria ha estado abierta a todas aquellas personas emprendedoras que tuvieran un proyecto o idea de negocio en fase inicial o semilla así como a empresas que quisieran realizar un plan de expansión y que necesitan financiación para llevarla a cabo Así, tras un periodo de formación y tutorización ofrecida por expertos han sido 15 los participantes, el total de inscritos en la tercera convocatoria del programa los que han presentado en la mañana de ayer sus proyectos y modelos de negocio ante la atenta mirada de un grupo de inversores e inversoras de distintos puntos de la geografía nacional e internacional La diversidad y particularidad de los proyectos presentados en esta edición han despertado gran interés en los Business Angels, seis invertores La diversidad y la particularidad de los proyectos presentados en esta edición han despertado gran interés entre los Business Angels, seis inversores en total y otros que han seguido en directo el foro a través de la emisión en streaming han estrechado lazos con los emprendedores que ya se encontraban en vías de negociación por lo que no se descarta que en los próximos días se puedan cerrar nuevos acuerdos Los asistentes han contado además con un servicio de asesoría jurídica gratuita para el emprendimiento y la negociación un espacio dedicado al networking La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ya ha completado la incorporación de los 95 enterinos de refuerzo a los juzgados andaluces con competencia en materia de violencia de género Un plan que viene a mejorar la atención a las víctimas y que se completa con la dotación de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género para los institutos de Medicina, Legal y Ciencia Forense de cada una de las provincias En total se va a destinar más de 2,9 millones de euros de la cuantía recibida por el Pacto de Estado Así lo ha explicado hoy en el Parlamento el Vicepresidente y Consejero del Ramo, Juan Marín quien ha especificado que a día de hoy ya están incorporados los 95 efectivos de refuerzo del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativo Este personal se ha incorporado progresivamente desde el 3 de junio y hasta el 14 de junio de tal forma que en 11 días ya estaban todos incorporados y trabajando, ha especificado En concreto, para la provincia de Huelva se invertirán más de 183.800 euros para la incorporación de 8 nuevos interinos del Cuerpo de Tramitación que irán destinados a los juzgados que tienen competencias en materia de violencia de género Los mariscadores de a pie de la coquina pueden faenar en toda la costa de la provincia de Huelva incluida Doñana Así lo determina el borrador de la nueva orden por el que se regula la actividad de marisqueo a pie en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía La orden señala que la licencia de marisqueo a pie específica para la coquina habilita a su titular para ejercer el marisqueo en el litoral de la provincia para la que haya sido expedida sin perjuicio de las limitaciones establecidas en zonas con una especial regulación o determinados usos o actividades También indica que la captura de la coquina solo podrá ejercerse en las zonas de producción declaradas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en las que se hayan incluido expresamente dicha especie En la actualidad se diferencian las siguientes zonas en el litoral unubense Isla Canela, Barra del Terrón, Desembocadura de Piedras, Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas, Doñana Norte y Doñana Sur El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha congregado a medio centenar de cardiólogos de toda España expertos en el tratamiento de las sesiones más complejas que actualmente se tratan mediante un cateterismo como son las oclusiones crónicas coronarias que representan alrededor del 10% de las enfermedades que corrigen los cardiólogos mediante un intervencionismo cardíaco Las oclusiones crónicas se producen cuando una arteria sana presenta un tramo de fibrosis o calcificación que tiene como consecuencia una obstrucción completa de flujo sanguíneo Son lesiones de más de tres meses de evolución, incluso de años Destacar que el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez realiza anualmente alrededor de un centenar de oclusiones crónicas coronarias una técnica que comenzó a realizar hace más de 15 años siendo hoy en día uno de los centros con más actividad del país Esta jornada que se ha realizado supone una oportunidad para compartir nuevas técnicas entre los participantes las novedades y dificultades que los cardiólogos encuentran en el tratamiento de estas lesiones para su puesta al día con la finalidad de mejorar al máximo los resultados El programa de seguimiento y conservación del aguilucho cenizo ha localizado 67 nidos de la campaña de Huelva durante la campaña 2019 una cifra superior a la del pasado año, que eran 55 Los números de parejas reproductoras y de pollos voladores, sin embargo han descendido notablemente como consecuencia de los altos índices de depredación contra esta especie catalogada como vulnerable El 20% de los nidos son de reposición y los técnicos han identificado 50 parejas y solo 11 pollos han volado El número de parejas reproductoras ya avanzó en 2018 una tendencia a la baja al registrar el programa 55 por debajo de los 75 de la colonia estable del lustro anterior El indicador que confirma el descenso, no obstante, es el de pollos voladores con éxito que ha pasado de 72 a 11 en un solo ejercicio El origen del aumento de la depredación tanto área como terrestre está en las malas condiciones climatológicas del pasado invierno que han provocado una escasa cobertura de vegetación en los cultivos de secano La Asociación de Criadores de Ganado Marismeño inaugura el segundo certamen agroganadero Saca de las Lleguas El Partido Popular aborda este viernes lo ocurrido en Almonte y en Punta Hombría con sus concejales Ciudadanos participa en la marcha por los derechos LGTBI de Huelva El plan de choque contra las listas de espera ha permitido intervenir a 433 pacientes más en Huelva El IPC baja 4 décimas en junio hasta el 0,4% su menor nivel en casi 3 años Lucero en la Saca de las Lleguas Diputación ofrece unas jornadas territoriales de formación dirigida a cargos electos locales en la provincia Justicia completa la incorporación de ocho interinos para reforzar la atención a las víctimas de violencia de género en los juzgados de Huelva La nueva orden de marisqueo otorga hasta 350 licencias a los coquineros a pie El programa de Aguilucho Cenizo localiza 50 parejas y 67 nidos en la campilla La nueva orden de aggs respecta a los derechos LGTBI de la mujer Gracias.